está saliendo el compa chilano en estos momentos se dio un buen baño de un buen baño el compa chilano desde que ya ya le pusimos ropa ropa nueva para qué no pero no anduvo renegando para bañarse pero dice que dice que el baño de no sé qué día le provocó un montón de ronchas y qué baño fue que le provocó la roncha compa y yo tengo un baño le provocó un montón de roncha en verdad ya quieras de baño pues a las 5 a las 5 no pero ya está de regreso y tiene que ponerle algo al pantalón era más grande el finado que pero va con ropa limpia que lo vamos a llevar a buscar algo una comidita y el compa chilano ahí está mi compita va a sacar las pertenencias del pantalón citó anterior que lo anda todo bueno luego vamos a regresar con una comidita para comenzar bien el día el compa chilano muchachos llenan de ganas contigo versión fúnebre como compa la canción fúnebre versión fúnebre jajajajajajaja ¿de cuál se acordó ahorita? de cuál se acordó ahorita dún who luísito ¿cuál fue? no te apures no te apures mi chatita con tus ojos clovincianos lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos y cómo se siente después de ese baño macanudo macanudo ya se siente despierto hoy sí va listo para la sopa entonces porque es más tardecito ahorita vamos a echar un puntalito después bajen la sopita no la sopita vamos a ir a buscarla ya por ahí y hasta un batido y hasta un batido de repente ella está cerca y el 18 18 el 18 se viene para acá y porque vamos a ese día vamos a prepararlo verdad 18 que día cae no sé qué día cae esa fecha pero entonces se siente como nuevo después de ese baño mire mire qué diferencia está viendo está viendo que hay mismamente que ya estamos instalados aquí con el compa chilano vamos a echar un puntalito mire aquí a la orilla de la fuente a la orilla de la fuente esta es la gran pila donde la dulce se echa sus bañitos mire así baña la dulce de las improvisadas que hacemos nosotros hay unas piscinas de alto nivel y el compa chilano compa chilano entonces ya no se va a echar un traguito de aqueos con hielo lo siente muy amarguito que como lo siente algo ácido y no me tan rico me tan rico el traguito yo pensé que usted era más completo para los traguitos compa chilano pero no ya veo que no bueno está bueno compita me toca tomármelo a mí solito entonces ándele compa bueno ya ya no echamos un bocado con don luisito acá don luisito don luisito pero pero usted dice de que ya cuando uno va para abajo ya no come igual ya no y eso a usted siente que le ha quitado el hambre últimamente ya no come igual como antes y antes cuántas tortillas de comía pues me comía hasta y ahora poquito como a cuántas de comer ahora las demás le ha hecho la gallina es que te invitó a los animalitos también para que comieran aquí lo dejo sí sí para que después de las ya cuando toque llevarlo entonces la lleva ahorita vamos a hacer un poquito de tiempo para para ir a buscar la sopita pero todavía no está todavía no está la sopa a el vino ya la él está bien está bueno está bueno hay que buscar esa rábano ayudado sí para que le ayuden algo ahí en la es bueno para depurar la sangre sí así mero y siga cantando con alegría el chinito quebró el espejo porque no es la civiliza como el desde el cine está el espejo del cine y tenemos lo quebró cuando se miró la cara que se miró la cara y que el miedo le dio cuando iba el chinito montaíte en su burrito era la primera vez que llegaba a la ciudad y le cantó migración que el chinito cascarrero que se miró en el espejo y una libra de clavos y un formó una libra de clavos y un formó y en asuntos de mujeres como se te toda la vida me defiendo me defiendo como sapo panza arriba como sapo panza arriba es como sapo la nueva versión entonces versión compachilano como sapo panza arriba de bien de clodomiro cuando la ferretería el ñajo llegó por fin le pregunta el interdente en que te puedo servir rodomiro muy seguro de su triunfo musical le silbó la cancioncita con toda seguridad una libra de clavos y un formó una libra de clavos y un formó mire el sol está preciosísimo alumbrando este día estamos siempre con la grata compañía del compachilano y ahorita que sale compachilano ya se había ubicado por acá no lo oía ahí le traje otro traguito de juguito de piña juguito de piña fuerte ya con hielito pero aún así dice que lo siente que lo siente y medio fuerte dice está fuerte compachilano compa pero me estoy tomando del mimo ve mire del mimo estoy tomando yo mire es que esto le gusta lo dulcito entonces compa sabroso está esto me está rico está rico a ver de cuál es que ha tomado el compachilano entonces se echó un bañito y hasta le dio sueñito va ya durmió durmió un rato ya y como está desveladito ahí está el compachilano compachilano al rato vamos a salir porque vamos a ir a buscar algo ahí para echarle al buche va compachilano según él está ha sido dices no de cómo está todavía lo siento ha sido bien pero del mismo tengo que estoy tomando yo está tomando usted aquí está el que está tomando yo mire los dos igualito pero los dientes ha sido tanto de una cara al rato va a decir que lo mario va a decir estoy mareadito va a decir ay hombre es de mi compita chilano salud pues y a compita compita más tremendo este ay 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 qué borracho como como la canción compi ay 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 qué borracho vengo hazme la puerta que vengo cayendo de ventanas y paredes me he venido deteniendo ajua yo no tomo hierba buena porque me sabe a cilantro esta noche vengo a verla porque yo ya no la aguanto ajua jajaja 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 jajaja